Señores, vamos con el último vídeo de hoy y bueno, empieza ya el partido. No podré comentar mucho porque justo hacemos la primera acción. ¡Qué bueno! Segundo 30 de partido, fuera de juego. Fuera de juego. Pero bueno. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver si es fuera de juego o no, pero bueno, pues no puedo comentar cómo viene el... Bueno, sí, San Luis ganó su último partido, Tigres también, un golazo de Gorriarana, ¿verdad? Y parece que sí, que es fuera de juego. Ya está, ahí está, el resumen rápido, cómo vienen los dos equipos. Vamos a ver el partido, que no veas cómo ha empezado, lo van a revisar, ¿eh? Siguen todavía. A ver. ¡Uuuh! No, pero todavía no había... No es el momento del impacto exacto donde la han parado, no es el momento, ¿eh? Exacto. No es el momento exacto, ¿eh? Claro. Es que... No, pero ahí en esa acción no está justo lo que es el pie donde el balón, está llegando el pie. Donde habían parado estaba llegando el pie, no está lo que es el pie impactando en el balón. Y ahí es donde tienen que parar exactamente. A ver. No, 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 no. No has parado bien, no has parado bien. No has parado bien, tío. Mira, al final sigues fuera de juego. Es que en realización no estaba parando el balón exactamente donde toca. ¡Uuuh! ¡Uy, Nahuel! ¡Uy, Nahuel! ¿Qué hace, Nahuel? Es... Es... Es increíble, Nahuel. Es increíble. Es que... Tío. Si se dejara de las broncas y esas cosas y solo hiciera esto... Yo creo que sería de los más queridos en general. Obviamente los de Tigres lo queréis porque os ha dado mucho, pero... Me refiero no solo ya a los de Tigres, sino en general, o sea... Uy, qué mal ahí, ¿no? O sea, tú ves estas cosas y dices tú, joder, no se le puede odiar. Pero es que luego ves la de broncas en las que se mete y dices... Tío, Nahuel. Es que para darte un buen guantazo en la cara, para que espabiles, ¿qué haces, tío? Tremendo. Tremendo y lo de Nahuel. Y si sí ha sido fuera de juego, ha sido lo que estaba comentando. Realización no estaba parando exactamente el frame correcto. Bien ahí en ese control, Bruneta. ¡Qué bueno el centro! ¡Uf! Bien ahí. Buena acción ahí de Tigres, ¿eh? Buena acción ahí de Tigres. ¡Uf! Mira, 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 esto de Nahuel. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Uf! Ahí la mano no ha puesto fuerte, ¿eh? No ha puesto fuerte la mano. Mira, 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 mira. Tremendo lo de Nahuel. Tremendo. Vale, viene ahí. ¡Uy! Que luego se lo ha llevado por delante sin querer, ¿eh, Bruneta? Sí, sí, sí. Sí, se lo ha llevado sin querer, ¿eh? Ha llegado tarde, ha llegado tarde. No, sí, Antuna. ¿No ves que no está reclamando Bruneta? O sea, no, no. Ha llegado tarde. Sí, 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 amarilla y ya está. Amarilla y ya está, sin querer, ¿eh? Es sin querer. Ha intentado tapar el balón, luego le pisa. Mira, como revisen y saquen roja, esto ya es para mear y no echar gota, ¿eh? Con la tarjeta roja, llega tarde Bruneta y no tiene la mínima ganas de echar la pierna para atrás. Es una entrada brutal. O sea, le duele a Sanabria hasta la... Pero que no es roja, ¿no, García? O sea, quiero decir, no nos dejemos llevar por lo que dos o tres árbitros han hecho cuando eso no es roja. Porque quiere taponar el... Es que se ve el movimiento natural de Bruneta que quiere taponar el balón. Pero que estas acciones no pueden ser rojas por la intencionalidad y demás. Se tiene que mirar eso. En las narices, ¿eh? O sea, la tiene exactamente a dos centímetros de distancia. No lo tapa nadie, ¿no? Pero vamos a ver. Va a ser roja. Va a ser roja. Pero yo ya no entiendo lo del fútbol, ¿eh? Después de la revisión en cancha, mi decisión final es... Tarjeta roja y tío libre al número 11 de pies. Yo no sé el fútbol hacia dónde camina, ¿vale? O sea... Bien decidido, o sea, final... Pero bien decidido, ¿por qué? Por lo que están haciendo los últimos árbitros en estos últimos tiempos. Es que eso me parece amarilla. Bruneta sigue siendo... ¡Eh! Me parece amarilla por el hecho de... Tú ves si un jugador de verdad va con intencionalidad, con... Que sea lo que es... Algo que dices tú, lo ha hecho a Drede, a propósito. Pero aparte de eso, si tú juntas el que es sin querer y el que el movimiento de la pierna es natural para taponar el despeje... Tío, el fútbol es de contacto. Estas cosas pueden ocurrir ya sin querer. Otra cosa es que de verdad la haya impactado duro. Ya dices tú, vale, voy a revisar. Pero esto que no ha impactado duro, que joder, le da, le pisa sin querer... Pero no impacta. ¿Sabes lo que quiero decir? No pueden ser estas acciones rojas. García, lo siento mucho. Y tú, además, has jugado en un fútbol que era muy duro. Muchas de esas acciones en tus tiempos, García, no se marcaban. Cuando eran de amarilla, pero no se marcaban. Por favor. Por favor. Esto es de amarilla. Si hubiera de verdad lo que es que sí que pisa, que sí que... Ahí sí que te digo que es roja. Pero, hombre. Que no impacta, sí. A ver aquí, Gignac. Pues está con uno menos tigres, eh. Está con uno menos tigres. ¡Uy, buena mano ahí! Y también le pegó horrible, pero buena mano, Andrés. Buena mano, Andrés. Pero vamos. No sé, yo es que ya... El fútbol moderno a veces es que te deja tan frío. De verdad. ¡Ay, ay, ay! Antuna, ¿qué has hecho? ¡Ay, Antuna! ¿Cómo has chutado? Por favor. Por favor, Antuna. Bien ahí, bien ahí. Centra de primeras. Eso es. Va, buen intento ahí. Tigres con uno menos. Tigres con uno menos. Y está siendo el dominador, eh. Mira, 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 mira a Marcelo. Mira a Marcelo. Y sigue. O sea... Tigres con uno menos. Está poniendo en aprietos a San Luis. San Luis, ¿qué ocasiones ha tenido? Falta, falta. No, no, es falta. ¿Pero por qué no marca falta? Le han dado la idea de la ventaja, pero... Era falta el de San Luis. O sea, le han enganchado con ambas piernas lo que es a... A Quino. Bien ahí, Pizarro. Bien ahí, la triangulación. Sigue. Va, está bien. Está bien. Era falta, eh. Mira, mira, mira. Y al final aquí no se duele. No, hombre, que lo tengo en el Fantasy. No, hombre, se ha lesionado. ¡Noteo! No, hombre. Que me estaba dando puntos. Por cierto, lo del Fantasy es un Fantasy que estamos haciendo a la comunidad, ¿vale? Los que sois miembros del canal. Podéis uniros. En el Discord tenéis toda la información, ¿vale? Los que sois miembros del canal. Ay, Dios mío, que se me ha lesionado a Quino. ¡Uy, madre mía, Andrés! ¡Uy, madre mía, Andrés! ¡Madre mía, Andrés! Que casi hace la de su bizarreta, tú. Casi hace la de su bizarreta. Vaya tela. Mira, 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 mira. ¡Uf! Que casi se le va para adentro. Que casi se le va. Vale. A ver, Dieguito. Ahora viene ese desmarque para que Lainez se interne por dentro. ¡Qué bien, Lainez! ¡Qué bien! ¡Ay, tío! Las cualidades que tiene Lainez. Y... Y que siga sin explotar, sin... De verdad ser ese jugador diferencial que tanto se esperaba de él. ¡Qué lástima, eh! ¡Qué lástima! A ver, aquí correrán. Libre directo, ¿no? A ver qué es lo que decide el equipo. Libre directo, hostia. Estamos en el minuto 97 de partido, ¿eh? Estamos en el minuto 97 de partido. Se le acaba ya el tiempo. ¡Qué bueno! En el minuto 97 de partido, Gorrearán. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ojito, Gorrearán. Lleva dos jornadas. Seguida siendo diferencial para Tigres. Siendo clave, siendo factor, ¿eh? Buen gol aquí de Tigres que no podía llamar San Luis. Estaba aguantando. Estaba resistiendo pereje más. No podía aguantar. Tigres no ha parado de atacar y de intentarlo. Hasta que al final ha llegado el premio. Ese gol más que merecido. Madre mía. El cabreo que tiene Domenech. El cabreo que tiene Domenech. Normal, ¿eh? Normal, entendible. Pero es que el equipo de Paunovic ha sido el que no ha parado de insistir y de intentar conseguir la victoria. Yo creo que más que merecido, ¿eh? Hay un rebote. Ahí hay un desvío de un defensor. Hay un desvío que viene y la Inez, ¿eh? La jugada ensayada, ¿eh? Que viene y la jugada ensayada. ¡Fua! Sí, pero es que ha habido un desvío ahí de un defensor. Yo creo que hace que no llega Andrés, ¿eh? Yo creo que ese desvío del defensor es lo que hace. Pues muy buena victoria de Tigres, ¿eh? Yo creo que más que merecía y con uno menos, además. Y, chicos, si os ha gustado el vídeo y lo que es la victoria de Tigres, os estoy dejando por aquí un vídeo recomendado que seguramente también os vaya a gustar. ¡Gracias!